Música Música Viernes de la sexta semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 34 al capítulo 9 versículo 1 En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que la pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán Sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder Después de la reprimenda que Jesús tuvo que dirigir a Pedro como leíamos ayer Se inicia la instrucción de los discípulos sobre el camino de la cruz Que asumirá Jesús Jesús presenta no como obligación sino como opción el que quiera Pero que una vez asumido implica sin excepción seguir las exigencias que éste comporta Tres exigencias sobresalen en el Evangelio En primer lugar, renunciar Renunciar a ser sí mismo Es decir, vivir para Dios y su proyecto Como lo hace Jesús Esto implica vivir también para los demás Es hacer desde la entrega y la solidaridad una norma de vida Es romper con lo más propio, con aquello de lo que uno depende Familia, honor, oficio, etc. Cuando dificulta la adhesión a Jesús, la integración a su nueva familia Y la misión de pescar hombres para el reino En segundo lugar, tomar su cruz Es asumir valientemente las consecuencias que implicaba seguir a Jesús Dentro de un imperio que como el romano castigaba con la cruz Hay quienes no lo seguían y adoraban El seguidor de Jesús debe estar listo para entregar su propia vida por la causa del reino de Dios Pero perder la vida significa ganarla para Dios Cargar la cruz es soportar la persecución y el desprecio que se sufre Cuando se opta por Jesús Sea por los parientes y dirigentes Que a Jesús lo tildaron de loco y endemoniado Igual que Él no buscó el prestigio social Ni riquezas ni el propio gusto Sino la solidaridad con la humanidad para salvarla Lo que le llevará a la cruz Del mismo modo tendrá que programar su vida a los que le siguen Si los valores del evangelio no son notorios para los demás ¿Cómo creerán esta generación que solo busca el confort, el placer y la riqueza? Seamos auténticamente cristianos Vivamos, pensemos y hablemos como un verdadero discípulo de Cristo Las actitudes que nos anuncia Jesús son paradójicas Que se nega a sí mismo, que cargue con su cruz, que pierda su vida Pero no es el dolor por el dolor o la renuncia por masoquismo Sino por amor, por solidaridad con Él y con la humanidad a la que queremos ayudar a salvar El verdadero amor implica la renuncia de nosotros mismos Nosotros los que creemos en Jesús damos testimonio de Él O nos avergonzamos de Él O ponemos condiciones para seguirle Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones